en lo que es mi gente para todo en esta ocasión tenemos una guía que no está funcionando la luz del tablero no funciona el reloj y el control control le dan encender a abrir o a cerrar no funciona nada absolutamente vamos a darle el procedimiento paso a paso que tiene que hacer algo muy sencillo y le voy a enseñar ahora como pueden ver es un probador de fusibles que se conecta la batería y es para probar los fusibles que estén funcionando entonces aquí como pueden ver vamos a la puerta no funciona no hace nada también tiene otro problema que venimos y encendemos el vehículo ven aquí el reloj no funciona no funciona es un vehículo de un cliente vamos a enseñar a ver cómo se ve el problema voy a apagar y aquí tiene esta tapa del lado del conductor fácil de quitar así tiene un clic que tienen que ajustar donde va ahí va luego para quitarlo solamente la danza afuera y la quita luego aquí este fusible es que está quemado todo así este fusible de 10 amperes este que está aquí entonces ese fusible vamos a buscarlo ya yo tengo un fusible de 10 amperes nuevo este que está aquí como tiene la imagen este que está aquí abajo es cerca de este cosito aquí el cd 20 cd 10 amperes esto es para alopeta lo aprietan y sale esto para sacar los fusibles vamos a quitarlo aquí está muy fusible como lo pueden ver está quemado no sé si lo pueden ver bien pero está quemado luego vamos a colocar el nuevo este si está bien y escucha el sonido luego colocamos esta parte acá este es posible que está quemado ahora lo ven aunque ahora sí se ve luego como colocar el el protector algo sencillo te pueden comprar ese fusible en una tienda para desde el puerto de automóviles aquí en los eeuu también lo venden en la gasolinera que vamos a revisar que todo funcione ahora vamos a encender como ustedes ven ya funcione el reloj funciona todo acá la luz que estaba encendida que hace se apagó con si ahora vamos a ver si el control funciona déjame sacar esta parte eléctrica aquí y así de fácil mi gente espero que le ayude mucho nos vemos en el próximo vídeo recuerden si les gustó el vídeo sigan apoyando el canal muchísimas gracias